Sobre aquella noche blanca donde se muere la tierra anda un niño de algarrobo sepulcando las estrellas en sus ojos tumba el cielo un monte gris de lamento y se le duerme en el alba un árbol de siete sueños ese niño que yo nombro se parece a mi silencio quien sabe no sea ese niño el hombre que llevo adentro ángel marrón de mi tierra déjame ser en tu sueño una pandorca de luna que huele en tu pensamiento sobre la sala del viento donde retumban las penas anda ese niño golpeando su corazón de madera la noche siembra en sus manos astillas del viejo fuego y en la represa del alba mi pueblo va enrojeciendo ese niño que yo nombro se parece a mi silencio quien sabe no sea ese niño el hombre que llevo adentro ángel marrón de mi tierra déjame ser en tu sueño una pandorca de luna que huele en tu pensamiento el hombre que llevo adentro ¡Gracias!